Hace un año Cantamos Español comenzaba su andadura en YouTube y en las redes sociales y justo hoy cumplimos un año, estamos de aniversario, más de 130 vídeos después con cientos de infografías sobre vocabulario, sobre expresiones, sobre gramática en redes sociales y habiendo utilizado en torno a unas 500 canciones para estas videolecciones de Cantamos Español Un año ya, los que no estáis aún suscritos, es el momento de que os suscribáis a Cantamos Español y para vosotros que nos habéis acompañado a lo largo de todo este año, hoy os vamos a dedicar una videolección muy especial porque vamos a ver el vocabulario de canciones que no existían hace un año justo cuando empezamos es decir, vamos a ver vocabulario de las canciones más actuales de las que están sonando ahora y seguramente serán éxito de este verano 2022 vamos a utilizar canciones melódicas, canciones marchosas para todos los gustos celebrando un año de música y lengua, celebrando un año de Cantamos Español El día menos pensado voy a dejar de pensarte Hola cantarines, esta es una de las canciones que más se escucha ahora mismo en España El día menos pensado de Beret y con ella vamos a aprender vocabulario y expresiones muy útiles Empezamos por el propio título, el día menos pensado Cuando menos lo piensas, en el momento menos pensado ¿Qué quiere decir? Cualquier día de forma inesperada No tiene sentido ni negativo ni positivo, depende de con qué se acompañe Por ejemplo, sentido negativo Conduce como un loco El día menos pensado tiene un accidente Pero igualmente podemos utilizar el día menos pensado como equivalente a cualquier día También en sentido positivo No te preocupes, hasta ahora has tenido mala suerte Pero estás enviando muchísimos currículums El día menos pensado seguro que te llaman y te ofrecen un empleo El día menos pensado voy a dejar de pensarte Es decir, cualquier día te olvido Te lo advierto, deja de jugar con mi amor Que el día menos pensado te olvido, dejo de pensar en ti Si nuestras miradas matan, prefiero que no nos salven Nuestras miradas matan Hay miradas que matan No hace falta hablar ¿Qué te dijo tu madre cuando se enteró de que habías roto su jarrón favorito? No dijo nada No habló Pero si las miradas matasen Es decir, si las miradas matasen yo estaría muerta Me fulminó con la mirada Una mirada muy, muy, muy enfadada cuando las miradas matan Tú me has hecho tanto daño Que no puedo separarme Hacer daño, dañar, causar dolor Es una expresión, una construcción fija Hacer daño, pero entre el verbo y daño El sustantivo sí que podemos introducir un cuantificador Tú me has hecho tanto daño O por ejemplo, tú me has hecho mucho daño ¿Será que ya perdió el sentido? Que intentemos lo imposible Pensando que con un lo siento arreglarás lo que nos sirve ¿Recordáis los usos del neutro en español? Lo vimos hace unas cuantas lecciones Y en concreto el artículo lo Artículo neutro El artículo más difícil de utilizar en español Porque en español no hay sustantivos de género neutro Utilizamos lo para hablar de ideas, de conceptos abstractos Y tenemos dos ejemplos en esta parte de la canción de Beret Lo imposible Imposible Adjetivo Lo imposible Lo sustantiva Al adjetivo imposible Y sustituye a las cosas imposibles Los hechos imposibles Lo imposible Habla de un concepto abstracto de todo lo que no es posible Lo imposible En lugar de un adjetivo Una sola palabra también puede sustantivar a una frase A una oración de relativo Introducida por qué Que hace las veces de adjetivo Lo que no sirve Es decir, lo inservible También está sustantivando el adjetivo inservible O su equivalente Lo que no sirve Las cosas que no sirven Las cosas inservibles En neutro Lo inservible Otra canción con mucho ritmo Que seguro que escucharemos también en verano Es la que está sonando ahora De Álvaro Soler Y David Bisbal A contracorriente Y aunque caiga la tormenta A contracorriente Es el título Es decir, en dirección contraria Es un símil con el río Porque la corriente del río Siempre va hacia abajo Es la dirección fácil Pero si vamos contra la corriente A contracorriente Necesitamos un mayor esfuerzo Para ir contra el agua Lo utilizamos en sentido literal Por ejemplo, los salmones nadan A contracorriente Suben el río Suben contra la corriente Remontan el río Pero también lo utilizamos De forma metafórica Todos habíamos quedado En ir a la fiesta de verde Y aparece tu hermana Con un vestido rojo Es que esta chica de verdad Siempre va a contracorriente Subo el río A contracorriente Nadie me detiene Voy persiguiendo al sol Soy caminante En camisa Tejana Tejana Ya sabéis que En vocabulario De ropa De comida Cambian muchísimo Las palabras En España Y en los diferentes Países de Hispanoamérica Ocurre con Los pantalones Más famosos del mundo Los vaqueros Los tejanos Los jeans En España Decimos habitualmente Los vaqueros Los pantalones vaqueros Voy en vaqueros Pero también En tejanos O si nos referimos Al material A la tela Como la camisa De la canción La camisa tejana Los vaqueros tejanos La cazadora tejana La tela Que proviene De los vaqueros de Texas Vaqueros o tejanos Por lo tanto Los pantalones Sin embargo Se escribe Con J No como el nombre Del estado Que Texas Aunque se pronuncia Texas Se escribe Con X Por esa Grafía propia Que proviene De México Pero para los vaqueros Para los pantalones Tejanos Con J Y sin embargo En la mayoría De Hispanoamérica Ni tejanos Ni vaqueros La palabra La palabra que más Se utiliza Es el vocablo Inglés Los Jinx Nadie me detiene Voy persiguiendo Al sol Cantaban Álvaro Soler Y David Bisbal Y también al sol Le canta otro álvaro En este caso Álvaro de Luna Levantaremos Al sol A veces voy A veces vengo En el camino Me entretengo La canción Comienza Con un guiño A un éxito Compuesto Por Kiko Veneno Y que se convirtió En todo un clásico En la voz De Camarón De la isla Volando voy Volando vengo Por el camino Yo me entretengo Verbo Entretenerse Verbo doblemente Difícil Por la pronunciación Porque se usa Normalmente En pronominal Y añadimos Que hereda La conjugación irregular Del verbo Tener Entretener A alguien O normalmente Como decimos Se utiliza Sobre todo En pronominal Entretenerse Y tiene dos Significados principales Por un lado Distraerse Venga Haz los deberes No te entretengas Con el móvil O no acabarás nunca Es decir No te distraigas Con el móvil No pierdas El tiempo Con el móvil Y su otra Acepción Principal Es divertirse Inventamos un juego Para entretenernos Estos niños Se entretienen Con cualquier cosa Es decir Juegan con cualquier cosa Se divierten Con cualquier cosa Si por el camino Yo me entretengo Quiero decir Que voy parando Que me voy distrayendo Que voy a llegar Bastante más tarde No sé si vas a tomarme En serio Tomar a alguien En serio O tomarse Algo En serio Significa Que no es broma Que sabemos Que es algo Importante Me he tomado En serio Mi nuevo trabajo Porque quiero seguir ahí Toda la vida O me he tomado Muy en serio Mi nuevo trabajo Juan está siempre de broma Así que nadie se lo toma en serio Nadie se toma en serio A Juan Porque siempre está De broma No sé si vas a tomarme En serio O piensas Que estoy jugando Que estoy bromeando Hemos visto vocabulario Hemos visto expresiones También diferencias de términos Entre España E Hispanoamérica Y cuando llegamos al estribillo Tenemos un poco de gramática Vamos a repasar Cómo dar órdenes Y para ello Las órdenes En positivo Modo imperativo Pero ya sabéis Que cuando queremos decir No hagas algo Tenemos que recurrir Al presente De subjuntivo Sigue tu camino Vuela Y no te detengas Sal del precipicio Corre Y no te des la vuelta Imperativo Y órdenes En negativo Con el presente De subjuntivo Hemos visto Tres canciones marchosas Que seguro que vamos a bailar Este verano Vamos con una Más sentimental Más profunda También con mucha más letra La de Manuel Carrasco Fue Manuel Carrasco Que ya ha estado aquí En Cantamos Español En varias ocasiones Y que en esta canción Habla de las muchas pequeñas causas Que fueron minando Que fueron acabando Con una relación amorosa Fue El pasado impersonal Del verbo ser Que introduce Todas esas pequeñas causas Vamos a escuchar Mucho vocabulario De la vida cotidiana De la vida en pareja Así que nos vamos a centrar En explicar Esas expresiones Más idiomáticas Que os pueden resultar Más difícil A la hora De comprender Toda la canción Fue montar el drama Al tinte del pelo Montar el drama En este caso Quiere decir Que una opinión Sobre el tinte Ah, pues me gustaba más El color que llevabas antes Desencadenó Una pelea Y fue una de esas Pequeñas causas Que fue terminando Con la relación Montar un drama Exagerar algo Tener Una reacción exagerada Solo le dije Que ya había leído El libro que me regaló Pero no era para tanto No era para montar Ese drama Fue el final de mierda Hace aquella serie En lenguaje Muy coloquial Utilizamos la locución Adjetiva De mierda Para algo Que no nos gusta Algo feo Algo que nos hace sentir mal ¿Cómo puede ser Un final de mierda De una serie De una película? Por ejemplo Cuando mueren Los dos protagonistas Menuda mierda De libro Que me leí Vaya final Horrible Que tenía Menuda mierda De fiesta A la que fuimos No había ni comida Ni pusieron música Me ofrecieron Un trabajo De mierda Tenía que trabajar Diez horas al día Y me pagaban Como un becario Sí Suele enfatizarse Así Menudo trabajo De mierda Que me ofrecieron Recordad Lenguaje coloquial ¿Eh? Fue sentirme solo Estando contigo Estar solo Y sentirse solo Tienen significados Diferentes Estar solo Es cantidad Es físico Estaba sola En aquella clase No había nadie más Yo era la única Persona Sin embargo Sentirse solo Tiene un componente Emocional Un sentimiento Una sensación De soledad Hay tanta gente En esta ciudad Y a pesar de todo Me siento tan sola Fue la risa tonta De los amantes La risa tonta Reírse por nada Sin ningún motivo ¿Por qué? De los amantes Porque se dice Que los enamorados Como están siempre Tan felices Se ríen Sin ningún motivo En cualquier momento Les da La risa Tonta Como sabéis Como siempre En los vídeos Dejamos en la descripción Los enlaces A las canciones Ahora ya teniendo Esta guía De las expresiones Más difíciles Podéis probar A escucharlas A poneros al día Con las nuevas canciones De la música En español Porque seguro Que las vais A entender Al completo Y además Vais a repasar Mucho vocabulario Y ahora Llega la sorpresa De este vídeo De aniversario ¿Quién ha estado Detrás de esa cámara Durante todo este año? ¿Quién ha grabado Todos los vídeos? Y además También ha propuesto temas Vais a conocer A Rubén A él también le gusta Cantar Toca los teclados Le gusta La astronomía Y la astrofotografía Le gustan Las maquetas de trenes Y adora A Joaquín Sabina ¿Cuál ha sido Tu lección favorita De Cantamos Español? Bueno Pues de Cantamos Español Hay muchas lecciones Muy interesantes Una de ellas Podría ser El uso de Por qué Y por qué Cuando se emplea Separado Cuando se emplea Junto Me parece interesante Esa lección Ha estado bien Y eso que es nativo Así que No perdáis La ilusión De hablar Español Correctamente Una anécdota Grabando Una anécdota De todo este tiempo Pues El verbo Elidir Yo creo que nunca Lo había usado En mi vida Y bueno Pues sale bastante En gramática Y en Las oraciones Sí Elidir Ese verbo Vamos a grabar La próxima lección Con nuestras canciones favoritas Así que Venga Así rápido Dime tres Tres canciones Bueno Una Tiene que ser Del maestro Sabina Que me encanta Pues De tantas Amor se llama el juego Por ejemplo Del disco física y química Otra Pues Una que Siempre sale en alguna Fiesta Y la cantamos a voz en grito Melancolía De Camilo Sexto Y tienen que ser tres Pues la última Podría ser Pues Alguna de Malú Aprendiz Por ejemplo Esas son las de Rubén Y en mi caso Campanas en la noche De los tipitos La parte de adelante De Andrés Calamaro Me gusta mucho Como hablar de Amaral Pero ya ha estado aquí En Cantamos Español Así que voy a pensar En otra más Alegre Otra vez Me ha sacado A bailar De la oreja De Van Gogh Así que Es un compromiso Con esas seis canciones Con nuestras Canciones favoritas Con su vocabulario Con sus expresiones Haremos la lección De la próxima semana Muchísimas gracias Por este año En Cantamos Español Dejadnos un me gusta En este vídeo De celebración Os esperamos En el canal Suscribíos Si es que aún No lo estáis También Sabéis Nos podéis Seguir En las redes sociales Y para no perderos Esa lección especial Esa lección Con nuestras Canciones favoritas Activad La campanita De las notificaciones Porque volveremos El próximo lunes Feliz música Feliz español Feliz lengua Feliz cumpleaños Cantamos Español